Que tiene el cielito lindo junto a la boca No se lo de esa madre, el cielito lindo que a mí me toca Ay, 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 canta Ay, 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 ¿por qué cantando me alegra, fiel, y doliendo los corazones? Ay, 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 ¿por qué cantando me alegra, fiel, y doliendo los corazones? Debajo de mi ventana, pasan las noches rondando, un charrito muy valiente, que me estás enamorando. Ay, charrito, no me rondes, quiero cruzo y prometida, y se ciega en te darse. No sé, te ha de costarte la vida, ay, charro, por Dios, ay, déjame en paz, y olvida mi amor, que no has de lograr. Parece el lugar que tiende, fielito lindo, junto a la boca. No sé lo de esa nadie, fielito lindo, que a mí me toca. Ay, 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 ¿por qué cantando me alegra, fiel, y doliendo los corazones? Ay, 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 cantando me alegra, fiel, y doliendo los corazones? Ay, 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 ay